Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibume, presentamos las condiciones del tiempo meteorológico para el día martes 17 de septiembre de 2024. Como se puede observar en la imagen satelital de Canal Visible, existe cielo despejado en la mayor parte del territorio nacional, nublados parciales sobre el Caribe y valles de oriente. Las condiciones de poca nubosidad prevalecerán durante la mañana, sin embargo en horas de la tarde se espera un incremento en las nubes. En el monitoreo de fenómenos meteorológicos podemos observar que está pasando la onda del este número 23 de la temporada, el cual podría generar lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde o noche, como lo muestra el mapa de acumulados de lluvia. Los mayores acumulados se pueden presentar sobre el sur de Occidente, Boca Costa y Altiplano Central. Se recomienda a la población tener precaución ante las posibles lluvias fuertes. En el mapa de temperaturas máximas, para el día de hoy se esperan temperaturas que varían entre los 33 a 34 grados sobre las regiones del Norte, Caribe, Valles de Oriente, Boca Costa y Pacífico. En Altiplano Central se esperan temperaturas entre los 24 a 27 grados y en Occidente temperaturas entre los 21 a 25 grados. En el monitoreo de ciclones tropicales podemos observar que en el lado del Pacífico no existe actividad ciclónica y en el Atlántico está la depresión tropical Gordon, el cual por su posición y trayectoria no representa peligro para Guatemala.